¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de diseño de experimentos. En esa lección vamos a abordar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en el análisis sensorial. Esto es continuación del diseño con un solo factor. El objetivo de aprendizaje será introducir a los alumnos en el análisis de datos de las pruebas sensoriales descriptivas comparativas, utilizando la prueba estadística de Kruskal-Wallis. Este material didáctico está dirigido a estudiantes de licenciado en tecnología de alimentos e ingeniería en biotecnología, además de todas aquellas personas que gusten de aprender de la ciencia y de las interesantes herramientas del diseño de experimentos. Para abordar esa lección vamos a tomar como referencia esta publicación científica que trata sobre la elaboración de muffins dirigidos a personas que sufren de un mal renal y que están sometidas a hemodiálisis. Esta es una publicación de Machado y colaboradores publicada en el Journal of Nephrology. El objetivo que presentan los investigadores es el siguiente, desarrollar dos productos alimenticios no industriales como opciones económicamente accesibles para prevenir y tratar la desnutrición en pacientes en hemodiálisis. Estos productos alimenticios fueron desarrollados y pensados para su uso como bocadillos para estas personas. Rescatando de la introducción, vamos a tratar de comprender el problema. ¿En qué contexto se realiza esta investigación? Estos investigadores de Machado y colaboradores nos dicen que los pacientes con enfermedad crónica del riñón sufren malnutrición y además se observa que tienen una baja ingesta de energía y de proteínas aunado al catabolismo proteico y al gasto energético. Para salvar esta condición existen ya suplementos industrializados que se han utilizado para compensar la malnutrición. Sin embargo, son de alto costo cuando se utilizan a largo plazo y además los pacientes tienen muy baja adherencia a estos tratamientos porque el sabor y el olor ya son monótonos y aburridos para ellos. Por eso es que estos investigadores dan como opción que se puedan elaborar unos alimentos que los familiares puedan preparar en su casa que sean suplementos a bajo costo. Dado entonces esta comprensión del problema, los investigadores pues suponemos se hicieron esta pregunta de investigación. Optaron por elaborar muffins y entonces la pregunta sería ¿Cuál de los muffins será el de mayor agrado de los pacientes con enfermedad crónica del riñón? Bien, y entonces veamos el sistema del diseño de experimentos rescatando del método de que publican estos investigadores ¿Cuáles serían entonces la variable independiente, la unidad experimental y la variable dependiente? Entonces, situándonos nada más en el aspecto sensorial que ellos abordaron en la investigación tendríamos que la variable independiente sería, por ejemplo, la formulación enriquecida con proteínas y estamos viendo que ellos formularon tres, hicieron tres propuestas de formulación una formulación estándar, una formulación enriquecida con proteína de suero y otra enriquecida con proteína texturizada de soya su unidad experimental fueron los muffins y su variable dependiente fue un análisis sensorial descriptivo con escala hedónica donde evaluaron apariencia, color, sabor, olor y consistencia y algo que debemos no olvidar es el control de estas variables que también afectan la variable de respuesta como es mantener los ingredientes, los otros ingredientes en cantidades constantes y siempre dar las mismas indicaciones a los pacientes para no influir en sus decisiones cuando estén contestando su análisis sensorial vamos a ver un poco de más detalles de cada una de estas partes del sistema de diseño en cuanto a las variables independientes aquí tenemos las formulaciones de los muffins enriquecidos con proteínas de suero y de soya y podemos ver entonces en esta tabla cuáles fueron los ingredientes utilizados para los muffins ellos decidieron hacer unos muffins saladitos y tienen estas tres formulaciones la formulación estándar solamente tiene como fuente de proteína a la harina de trigo y los demás ingredientes permanecen constantes en las tres formulaciones la segunda formulación pertenece al enriquecimiento con proteína de suero y ya podemos ver entonces que hay una mezcla donde la proteína de la harina de trigo ya baja a 100 y los 50 gramos restantes son ahora proporcionados por la proteína de suero y lo mismo es en la proteína de soya tenemos también 100 de la harina de trigo y 50 para la proteína de soya entonces estos son las tres formulaciones de los muffins son los que se elaboraron para luego evaluarlos en lo sensorial ahora veamos estos son los muffins que se obtienen son los muffins que se someten a diferentes análisis entre ellos el sensorial y estos son como se ven el estándar que fue de finas hierbas este es el de concentrado con proteína de suero y esta imagen que se ve aquí son los muffins enriquecidos con proteína de soya y en cuanto a la variable de respuesta aquí es donde viene lo nuevo se mide a través de un cuestionario y entonces como podemos ver este es un ejemplo de un cuestionario que se le da a los pacientes en este caso donde ellos van a contestar con estas datos este es el tipo de respuestas que van a dar son datos jerarquizados se llaman categóricos de tipo categóricos ordinales es decir la respuesta de ellos pues es una frase y entonces cada una de estas frases está asociado a un número pero el número no tiene su valor por sí mismo sino la asociación con una respuesta con una frase entonces las personas por aquí van apuntando el número de acuerdo a la frase que ellos quieren indicar que si le gusta extremadamente o si le disgusta extremadamente entonces por eso se llaman no paramétricos como vamos a ver más adelante y entonces aquí tenemos que este tipo de datos atienden a las pruebas estadísticas no paramétricas son datos jerarquizados y algo importante es que no presentan comportamiento normal y entonces las pruebas estadísticas que se aplican son del tipo no paramétrico valdría la pena les recomiendo que revisen el documento de Berlang y Rubio el 2012 donde nos hacen un resumen de las diferentes pruebas no paramétricas y dan algunos criterios para su selección en este caso por ejemplo la tabla 1 que ellas presentan el resumen de las principales pruebas estadísticas no paramétricas sabiendo que los datos que tenemos son del tipo ordinal nos podemos situar por aquí la variable dependiente tiene datos del tipo ordinal y tenemos entonces muestras independientes y tenemos más de dos muestras entonces estamos en esta parte y nosotros vamos a trabajar con esta prueba que es la de Kruskal-Wallis que es la que cumple con estos criterios y como modelo matemático vamos a tratar de aplicar precisamente el similar al del diseño completamente al azar que es este que ya hemos conocido donde y y j es igual a mu más alfa y más epsilon y j dado que los datos de la escala son de la escala idónica y son del tipo categórico ordinal entonces vamos a situar que la prueba no paramétrica que es similar a la paramétrica vendría a ser Kruskal-Wallis ya que es similar al análisis de la varianza cuando tenemos más de dos muestras en este caso tenemos tres entonces es por eso que ellas nos recomiendan aplicar Kruskal-Wallis y bueno ahora vamos a revisar cuáles serían posiblemente las hipótesis que se plantearon estos investigadores entonces vamos a suponer que en sus hipótesis estadísticas ellos dijeron la hipótesis nula diría los muffins probados por los pacientes tendrán el mismo nivel de agrado en sus descriptores sensoriales y la hipótesis alterna diría al menos un par de muffins probados por los pacientes diferirán en el nivel de agrado de sus descriptores sensoriales les recuerdo que entonces con los datos y con las pruebas estadísticas vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula con base en la distribución F razón de varianzas teniendo los mismos criterios antes vistos en el diseño completamente al azar la hipótesis de investigación posiblemente podría ser el muffin con proteína de suero será el de mayor nivel de agrado en sus descriptores sensoriales y bueno esto lo vamos a comprobar cuando hagamos un ejercicio con datos para que ustedes puedan aprender a manejar este ejercicio en el software el método que ellos aplicaron pues fue un método que comprendió diferentes fases entre estas fases primero pues en una primera fase aplicaron un cuestionario para saber qué tipo de alimento querían o preferirían los pacientes y los pacientes prefirieron uno salado por eso optaron por hacer bueno salado y sólido por eso optaron por un muffin de finas hierbas al cual hicieron también otros análisis como los bromatológicos y los microbiológicos pero nosotros como estamos interesados en la parte de cómo tratar los datos en el análisis sensorial pues estamos situados en esta parte donde ellos pues aplicaron esto del análisis sensorial ¿cómo lo aplicaron? bueno en el análisis sensorial la aceptación de los muffins se evalúa con una prueba efectiva se aplicó la escala hedónica de nueve puntos que es la que se muestra en esta tableta que está aquí donde el nueve significa me gusta extremadamente y el uno significa me disgusta extremadamente y se evalúan pues los atributos en el caso del artículo de apariencia, textura y sabor nosotros como ejercicio vamos a tener otros más por unos datos que nosotros este estamos compartiendo para que ustedes hagan un ejercicio la prueba sensorial pues se aplicó dándoles 10 gramos de cada muffin a los pacientes las muestras se identifican con un código para que ellos no sepan de qué se trata se dan las piezas por separado y se dan al azar y entre cada muestra los pacientes toman agua para poder eliminar los sabores previos de la muestra anterior y en el análisis estadístico como pueden ver pues se hace una descripción con las medianas aquí ya no se utilizan las medias sino las medianas dado que son datos no paramétricos y la prueba sensorial pues ellos también aplicaron Cruz Calgualis ellos aplicaron el paquete SPSS y fíjense que su probabilidad se consideró estadísticamente significativo cuando el valor de P fue menor de .05 bueno como ven es algo muy similar a lo que hemos visto en el diseño completamente al azar al azar ahora bien en otro video vamos a hacer el ejercicio en el software estadístico stat graphics bien entonces ahora para finalizar les recomiendo estas referencias bibliográficas para que ustedes puedan profundizar en lo que es el estudio ya sea del análisis sensorial o de las pruebas estadísticas no paramétricas y como siempre quedo a sus órdenes para asesorías en laura.gazos arroba idson.edu.mx hasta luego